Compartimos imágenes de la Expo Amanecer del Nivel Secundario. Una nueva expo, una nueva feria del aprendizaje. ¿Cómo surge esta cuna guaraní? Esta cuna guaraní es una idea, primero surgió como una idea de revalorizar y volver a trabajar sobre nuestras raíces, ¿no es cierto? Porque está bueno aprender cosas nuevas siempre, pero también conocer de dónde venimos, nuestro origen. Seguramente hubo un trabajo previo con visitas, seguramente con cosas que tienen que ver con corrientes. Exactamente, no solamente trabajamos, digamos, en investigaciones, sino también hemos recorrido, hemos trabajado con el Jardín Botánico, con la ayuda de las facultades. Tenemos ayudas de diferentes asociaciones que nos comparten el conocimiento. ¿Y hoy qué están mostrando los diferentes stands? Tenemos diferentes stands donde hemos trabajado con la yerba mate, hemos trabajado también con los arroyos subterráneos que tenemos bajo nuestra ciudad desde años anteriores, que esto no era así. O sea, ellos vieron todo el proceso, digamos, hasta lo que es hoy. Estudiaron sobre el arroyo Salamanca, otros arroyos que están subterráneos y que nosotros por ahí no lo tenemos tan en claro, ¿no es cierto? Y también lo hemos trabajado con los más grandes. Tenemos el sistema acuapónico, que es una forma de valorizar los alimentos orgánicos. Tenemos un nuevo auge, ¿no es cierto? Tenemos, nuestros microemprendimientos también aparecen acá. Como eso te decía hoy, es la feria del aprendizaje. Y seguramente, bueno, a pesar de ser chicos grandes, la familia tiene mucho que ver en la elaboración de todo esto. Exactamente, la familia nos acompaña porque sin ellos no podemos formar realmente un equipo de trabajo. Son una herramienta fundamental para el eslabón ideal que protegemos nosotros, que son nuestros alumnos. Te pido 30 segundos para una síntesis final. Estoy sumamente orgullosa, veo año a año cómo hay más compromiso por parte de ellos, cómo disfrutan aprender. Y eso es lo importante, Roxana, porque uno no aprende todo, uno no sabe todo. Siempre surgen nuevos interrogantes. Y con estas investigaciones se dan cuenta de que hay cosas más allá, porque no toda experiencia, si este tipo de experiencia de aprendizaje, surgen nuevas dudas, nuevos interrogantes y te da ganas de seguir aprendiendo, que es lo importante.